Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo debo y solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Tírame los ojos a la milla Mírame esta boca con mi brilla Me dejó esa altura en la mejilla Si quieres hablarme sin te arreglar Me había un hombre en la pared Quiero adaptarse con el pepe Me vi en el peguín y dejete Cuando se encarné a los gajos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!